¡Adiós! Que contigo, linda morena, me quiero casar Ojos como el sol, huevo al sulturar Ven conmigo a bailar en la playa, oye, a la orilla del mar Mariana, ven, vamos a bailar Que contigo, linda morena, me quiero casar Te vestirá con un vestido blanco de piedad Para que luzca más linda, para que luzca más bella Porque quiero que sea mi estrella Mariana, ven, vamos a bailar Que contigo, linda morena, me quiero casar Yo no sé por qué en mi barrio se ha corrido Que yo me estoy volviendo loco Quiero demostrarle al mundo que sepa que hay una boliviana Me quiero casar Me quiero casar Porque te considero como una cubana Me quiero casar Y caminar contigo por las calles de La Habana Me quiero casar Pasearte por la playa más linda del mundo Me quiero casar Porque quiero que sea mi estrella Me quiero casar Linda, bolivianita Me quiero casar Voy a pedirle en la mano a tu mamá y a tu papá Me quiero casar Porque era más linda para mí No sé, quiero casar Voy a pedirle en la mano a tu mamá y a tu mamá Paseo y a tu mamá y a tu mamá y a tu mamá a tu mamá y a tu mamá y a tu mamá y a tu mamá, que sea mi Ц익ov Itlerémia Ogni wieacov Oliviana Gracias por ver el video.